El glaucoma. El glaucoma es un grupo de afecciones oculares que dañan el nervio óptico, cuya salud es vital para tener una buena vista. Este daño a menudo se produce por una presión en el ojo. El glaucoma es una de las principales causas de ceguera para las personas mayores de 60 años. Puede producirse a cualquier edad, pero es más común en adultos mayores. La glaucoma no presenta signos para poder prevenir. Sus efectos son tan graduales que es posible que no notes un cambio en la vista hasta que la enfermedad se encuentra en una etapa avanzada. Dado que no se puede recuperar la pérdida de la vista debido al glaucoma, es importante realizarse exámenes oculares periódicos que incluyan mediciones de la presión ocular para poder realizar un diagnóstico en las etapas iniciales y tratarlo adecuadamente. Si se detecta el glaucoma en una etapa temprana, la pérdida de la vista se puede retardar o prevenir. Si padeces de esta dolencia, necesitarás tratamiento por el resto de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!